Hazme voltear, porque no puedo más Sentir mi amor Enfrázame, hazme sentir Estás ahí, para mí Dame una señal de que me quedes a mí Más de una vez, más de una vez Quiero ser una forma de sentir Tu razón por la cual reír Yeah, váme Donde solo yo pueda entrar Donde solo yo pueda tocar Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón